Música Música A ver esos acuerdos por favor Amor a Dios No se puede continuar Ni a la magia del dolor Ahora tengo que luchar Será mejor Seguir nuestra soledad Que hoy el cielo se perdió Quizás mañana brilla el sol Y si me dices que tu amor me despedirá Con esta paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Y yo volveré A tus brazos caeré Ya la magia del dolor Las estrenas Y volveré La luz Que se acuerda la tu vida En la luz de mi ser Me lo alumbra La paz que siempre, siempre Tú me das Y tú me das Y yo volveré En tus brazos caeré Y las estrellas Y las estrellas Te llaman Nuestro amor Renacerá 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 Renacerá